Hola, buenas noches. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Quién me saluda? Dígame de dónde me estás viendo, de cuál país, por favor. Vamos viendo quién va llegando a nuestro conversatorio pedagógico de hoy, que tenemos hoy una temática muy, 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 muy importante, que es la fluidez lectora. Entonces, vamos a ver aquí. Hola, Nita. Nita ya me saludó. Hola, Nita. Hola, Nalia, también. Orpita. Orpita. Te mandé en correo hoy, Orpa. No vas a venir a Cali, al encuentro de maestras. No vas a venir al encuentro, te mandé en correo y no me respondiste. Hola, Nadive. Jacali, nos vemos, Nadive. Jacali, bien, Jacali. Hola, Dinita. Laurina, también. Elena. Hola, Elena, troncoso de Bolivia. Viva Bolivia, que alegria. O Mayra, de Calca. Beleza, que maravilla. Hola, un saludo muy especial para ustedes. En el día de hoy, vamos a hablar sobre la fluidez lectora. Para las personas que están viendo este video por primera vez, yo me presento. Mi nombre es Janice Pereira. Yo soy maestra, orgullosamente, hace 34 años ya. Desde los días 8, tengo 52. Soy especialista en didácticas, socioconstructivistas, experta en didáctica para alfabetización, pós-alfabetización y matematización. Soy maestra de preescolar y primaria. Y, además, también soy asesora pedagógica, consultora pedagógica, coordinadora de proyectos, diseñadora. O sea, trabajo en el ámbito de la educación y también compartiendo conocimientos con mis colegas maestros. Pero yo trabajé con niños toda mi vida. Hace pocos años, de verdad, que yo no tengo grupo. Siempre tuve grupo. Siempre. Y desarrollé toda mi metodología a partir del estudio del socioconstructivismo y reflexión pedagógica sistematizada, escrita, de mis prácticas. Con esto, llegué a elaborar el método Palabras Mágicas de Alfabetización, Palabras Mágicas de Pós-alfabetización, que enmarca lo que vamos a hablar hoy, y Mágicas Matemáticas también. Todos los tres están enfocados ya en preescolar y primaria. ¿Cierto? Pós-alfabetización, pues, no tanto, pero depende. No sé, la semana pasada yo hablé cuando empieza la pós-alfabetización. Que no empieza en una edad. Empieza en un momento. ¿Cuál momento? El momento en que el sujeto está alfabetizado. En el momento en que el sujeto está alfabetizado, ya empezó su proceso de pós-alfabetización. Entonces, si hay un niño de cinco años que ya sabe escribir y leer, ya domina básicamente el código, ya entró en proceso de pós-alfabetización. Pero también puede pasar con un adulto de cuarenta años que apenas aprendió a leer y a escribir y apenas va a iniciar su proceso de pós-alfabetización en lenguaje. ¿Ok? Solo para aterrizar un poquito las personas que no vieron el video la semana pasada. Hoy vamos a hablar sobre la fluidez lectora. Y ustedes saben, tanto como yo, la importancia de esta habilidad para la comprensión lectora. La fluidez lectora es la puerta de entrada de la comprensión. ¿Por qué? Si un niño empieza a leer algo silabando, por ejemplo, voy a hacer como, como muchos niños yo oí hablar de mi nombre, ¿no? J-A-H-A, N-I-N-I, C-E-C, ¿qué leíste? No sé, porque no leyó la palabra globalmente. Entonces, vamos a empezar a hablar, ¿cierto? Haciendo una aclarificación, así, haciendo una aclaración. Cuando yo hablo aquí de lectura global, no tiene nada que ver con el método global de alfabetización. No se vayan a confundir. Una cosa es el método que es llamado global, pero que termina igual en sílabas. Eso es allá en alfabetización. Lo que voy a hablar hoy es de la post-alfabetización. Entonces, vamos a considerar que los niños básicamente ya dominan el código. Pues, no voy a decir dominar, pero ya conocen el código y ya saben cómo funciona el código. Pero de pronto, aún les falta un camino para poder utilizar la lengua escrita con proficiencia, ¿cierto? Y no quedarse como analfabetas funcionales. Sabemos que hay muchas personas que saben más o menos leer y escribir, pero son analfabetas funcionales porque no logran comprender un texto, porque no logran escribir un texto con competencia, con comunicabilidad principalmente. Entonces, vamos paso a paso ahí poniéndolo conceptos en la charla de hoy. Entonces, cuando hablo de global, no estoy hablando del método global. Estoy hablando de una lectura que es la lectura. Ahora, pónganme cuidado porque lo que voy a decir aquí es muy importante para el tema de hoy. El cerebro no lee letra por letra. El cerebro lee globalmente. El cerebro busca la palabra. El cerebro trata de dar sentido a la escritura. Por eso, trabajar con sílabas, alfabetizar, enseñar a leer con sílabas, es el primer obstáculo para formar niños con fluidez lectora. ¿Por qué? Porque las sílabas fragmentan la escritura y la lectura. Y el cerebro no lee así. Tal vez las personas que me están viendo hoy por primera vez, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo enseñamos? Te digo, eso es la alfabetización. Entonces, si quieren buscar aquí en la página, hay un montón de videos que están guardados, grabados ahí para que ustedes revisen. ¿Ok? El primer obstáculo, entonces, de la fluidez lectora es la enseñanza de la alfabetización por sílabas. ¿Por qué fragmenta? Porque no permite esa mirada global. Va en contra de los procesos cerebrales. Yo lo que voy a decir, yo quiero hacer una advertencia. Lo que voy a decir aquí, se choca mucho con la enseñanza tradicional. Y lo voy a decir con total responsabilidad y comprometimiento, porque yo apliqué esos conceptos con mis niños en el aula. ¿Ok? Entonces, lo que te invito es abrirte para pensar una perspectiva diferente de la enseñanza de la lectura y la escritura. El cerebro no lee por sílabas. El cerebro busca atribuir sentido. Y cuando nosotros estamos trabajando sin considerar ese aspecto fundamental de la mente humana, estamos tratando de atribuir sentido a la escritura. Y cuando trabajamos con sílabas aisladas, dificultamos ese proceso. Entonces, lo siento, primer obstáculo, si quieres tener niños con fluidez lectora, no estén a leer con mamá, mi mamú, con sílabas. No haga eso. Porque usted estará generando un obstáculo para la fluidez lectora de sus estudiantes. Bueno, dicho eso, mucha gente me preguntará, bueno, pero ahora ya están así. O sea, ya fueron alfabetizados con sílabas. ¿Qué hacemos entonces? Los niños ya tienen la lectura fragmentada. O sea, porque yo alfabetice así, yo también, ¿no? Quiero hacer una advertencia. Yo también fui tradicional. Yo también alfabetice con sílabas. Pero yo era insatisfecha, apesar de que yo era súper dedicada, yo era una maestra de esas, Dios mío, la nerd, la nerd del colegio. Yo llegaba antes, yo salía después, yo era súper interesada. pero yo no me gustaban los resultados que yo tenía. Yo veía que había alta en ese proceso. Y yo empecé a estudiar, buscar, 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 investigar, hasta que hice mi proceso de transformación para una didáctica socio-constructivista. Entonces, yo también fui tradicional, ¿ok? Bueno, entonces, si los niños ya están alfabetizados desde una perspectiva tradicional, desde una metodología silabada, que es la mayoría, o sea, son muy pocas maestras, de verdad, en la América Latina, que ya están apropiadas de una metodología psicogenética. Esa es nuestra misión aquí en Faro, enseñar, compartir, que existen formas mucho más rápidas y más productivas de enseñar a leer y a escribir. Y entonces, cuando ya los niños están alfabetizados y están leyendo súper lento, entonces, súper silabado, súper fragmentado, ¿qué hacemos? Nos da una angustia, ¿no? Que uno pide para que un niño lea y Dios mío, cada palabra es un sufrimiento, yo sufro con ellos, yo sufro con ellos. Entonces, les quiero decir cuál es el... Ahí, ese segundo error, ¿no? Ese segundo equivoco pedagógico, esa segunda práctica equivocada, que yo voy a mencionar aquí, esta sí, nosotros podemos modificar, aunque los niños ya leían así. Nosotros pensamos que para que el niño adquiere la fluidez lectura, entonces empezamos a trabajar con textos pequeñitos, cada día llevamos uno, ay, no, ese grande no, porque leen muy, muy, muy lento, entonces no. Y vamos cambiando, ¿no? Nosotros, yo también decía así, nosotros pensamos que es lo mejor, no la variedad, ay, no, voy a llevar muchos textos para que lean, para que ellos se diviertan leyendo y está bien, está bien llevar diversos textos, eso no está mal. Pero, pónganme cuidado porque es complejo lo que voy a decir, pero, para que ese cerebro, de ese niño, se acostumbre a mirar las palabras globalmente buscando el sentido que es lo que proporciona la fluidez lectora y que genera la comprensión lectora, yo debo elegir un texto de trabajo. Ahí está Najib, que incluso tenemos testimonio de Najib aquí en nuestra página que trabajó pós-alfabetización y aplicó la metodología que yo estoy diciendo. Si hay otras maestras que aplicaron pós, también se pueden manifestar ahí en los comentarios. La lectura fluida se adquiere educando a ese cerebro a leer globalmente. yo no puedo hacer esto con un texto hoy, mañana otro texto diferente, mañana otro texto diferente. Cada vez que yo presento un texto diferente, el niño empieza otra vez de cero en su lectura, porque él no conoce estos sentidos, él no conoce esta combinación de palabras, entonces él empieza otra vez del cero. Dígame si no es verdad. Dígame si no es verdad. Cada vez que llevamos un texto pareciera que el niño pues no avanza. La mejor manera, la manera rápida, la manera incluyente, la manera flexible de generar la fluidez lectora es elegir un texto de trabajo y leer ese texto muchas veces hasta que ese texto esté interiorizado. Hasta que yo mire las palabras yo ya no necesito silabear, entiendes? Ma mañana voy a la ¿No es así que los niños leen? ¿Cómo hago para que lea rápido? Él tiene que estar con ese texto apropiado. Tiene que llegar, él tiene que leer un texto tantas veces que llegue un momento que le mire la palabra mañana y diga mañana voy a globalmente. Que le pueda mirar y reconocer las palabras. Si yo hago eso, él va aumentando su repertorio, entonces, bueno, trabaja un texto. Vamos por partes, que yo me voy atropellando yo misma. Prece, trabaja un texto. En ese texto hay un conjunto de palabras, ¿Cierto? Todo texto es organizado con palabras. Estas palabras de ese texto, cuando son interiorizadas en una lectura global, van configurando el repertorio de palabras de los niños. Estas palabras, cuando los niños vean en otros contextos, ya van a leer mucho mejor, porque ya reconocen esa palabra globalmente. Entonces, la manera de generar fluidez lectora es trabajar con un texto, hacer un proyecto de trabajo dentro de la metodología de palabras mágicas POS, que yo les voy a compartir los días 5, 6, 7 de julio en el minicurso gratis, el único minicurso de posalfabetización que vamos a hacer este año. Entonces, es muy importante estar inscrita. Aquí en la descripción del video, yo creo que no sé si está arriba o abajo, pero en la descripción del video está el link para las personas que se quieran inscribir. Ok? Es gratuito. En ese minicurso, yo les voy a mostrar la metodología para el desarrollo de la fluidez lectora que se llama Ginkana de lectura, donde nosotros tenemos unas etapas para poder hacer ese proceso, un proceso lúdico, un proceso provocativo, un proceso de desafío para los niños, que los niños se sientan retados a esto. Y ustedes van a ver, todos tienen oportunidad. A menos que no esté alfabetizado. Si tú tienes un niño en tu grupo que no está alfabetizado aún, o sea, no domina, no sabe leer, no sabe escribir, para ese niño no no funcionar. Obviamente, este niño necesita ser alfabetizado antes de empezar los procesos de pos alfabetización. Entonces, obvio que no. Pero si el niño domina lo básico del código, se puede desarrollar con grandes resultados. Déjame ver aquí en los comentarios. Alba Marita, Dalia también está aquí con nosotros. Nadivi, Nadivi posee así, los niños asocian muy rápido las palabras del contexto del cuento trabajado y las leen y escriben con fluidez porque las apropian con las actividades propuestas en el método. Sí, está bien. pero del texto, ¿no? Ahí empezamos con la lectura global de palabras, pero debemos aplicar la metodología gincana de lectura que aplica un concepto de lectura repetida que no es un concepto que yo creé, es un concepto que viene de teóricos que aplica ese concepto para el desarrollo de la fluidez lectora. Entonces es sorprendiente, mucha gente dice yo también me sorprendí cuando empecé porque yo decía ¿cómo así? Entonces porque yo empecé por mi cuenta, yo me fui inventando eso, pero ¿cómo así que los niños tienen que leer el mismo texto? varias veces el mismo texto, me parecía raro porque yo nunca trabajaba así, yo llevaba un texto hoy, un texto mañana, otro texto mañana, cada día un texto diferente, cada dos, tres días un texto diferente, y cuando estudio y aplico, porque no basta solo uno leer, ay no, que chévere, cuando voy y aplico, yo percibo que se construye en la mente del niño la posibilidad de leer globalmente, hay cuatro niveles de fluidez lectora, ¿ok? El primer nivel de fluidez lectora es la palabra, es cuando el niño logra mirar y decir, Janice, rin rin de una vez, matemáticas, mira la palabra y lee la palabra, pero eso no es todo, porque muchos niños podrían leer así, lo que voy a decir es muy diferente, pero los resultados son mágicos, bueno, ese es un nivel, por lo menos se capta la palabra entera en ese proceso de la frase, ¿ok? Ese sería el primer nivel. El segundo nivel de fluidez lectora ya son los grupos de palabras, pero aún no está perfecto, voy a dar otra vez el ejemplo, lo que voy a decir es muy diferente, pero los resultados son mágicos, entonces el segundo nivel ya va agrupando, principalmente las, los artículos, las preposiciones, los verbos de conexión, eso va en grupos de palabras, los niños leen en grupos. El tercer nivel de fluidez son las frases, ¿ustedes sabían que su cerebro capta la frase completa? Hagan un ejercicio de metacognición, hagan un ejercicio de observación a sí mismo, a su proceso de lectura, y observen como uno empieza a leer la frase pero luego parece que ya corrió la frase completa, ya va al final, eso es la lectura de una persona alfabetizada plenamente, con comprensión, entonces el tercer nivel serían las frases, entonces ya sería así, lo que voy a decir es muy diferente, pero los resultados son mágicos, tercer nivel, y hay un cuarto nivel todavía, el cuarto nivel de fluidez lectora es la captación del párrafo, muchas personas no alcanzan ese nivel de fluidez lectora, y les voy a decir aquí delante de ustedes, yo no estoy plena en ese nivel de fluidez, mi hija sí, mi hija tiene una lectura que Dios mío, eso, yo no, pero ella fue alfabetizada, mi hija, mira que interesante, mi hija Victoria, que hace parte de mi equipo aquí en Faro, ella es trabajadora social, se está graduando en Univad, pero ella es la gestora de redes, hace toda la diagramación de los libros de pos alfabetización, es coautora también con algunos textos que ella produce en ese libro, mi hija Victoria fue alfabetizada con, no fue alfabetizada con sílabas, fue alfabetizada con la propuesta socioconstructivista, que en ese momento no, no existía un método todavía, era una propuesta didáctica, y mi hija tiene una lectura muy superior a la mía, y yo no soy bruta, no me considero bruta, no, no me estoy aquí menospreciando, no es eso, pero quiero decir que es real, la educación tradicional nos limita mucho, somos maestras, claro, somos inteligentes, somos capaces, pero, la pregunta es, ¿será que tenemos todas las habilidades que podríamos tener? Yo, cuando veo a mi hija, yo estoy segura que no, yo estoy segura que a pesar de que yo sea alfabetizada, yo sea inteligente, yo sea maestra, pues yo podría haber aprendido más todavía, y hoy sigo me esforzando para eso, pero quiero decir que las personas que logran tener un nivel de fluidez de captar el párrafo, son personas que prácticamente hacen una lectura dinámica, ya escucharon hablar de lectura dinámica, ¿cierto? Generalmente las personas se fijan en el inicio al final del párrafo y después todo que es una cosa que yo ni siquiera puedo imaginar porque no sé hacerlo, intento, pero no sé hacerlo plenamente aún, yo creo que mi nivel de fluidez lectora todavía está entre la frase, aún no llegué al total del párrafo, entonces vean, un buen lector es el que tiene por lo menos la visión de la frase, ¿no? que tenga una fluidez de frase para poder comprender lo que está leyendo, y como tenemos niños que fueran alfabetizados desde una propuesta mecanicista que es el conductista, no es, yo no estoy insultando, yo es porque así se caracteriza en la teoría pedagógica la propuesta del silabeo, es una propuesta de teoría de base conductista, lo que yo defiendo tiene base socioconstructivista, es muy diferente, esta posibilidad entonces de aprender a leer, reaprender a leer yo diría, que cuando los niños vienen de una alfabetización silabada, bueno, algunos no, podríamos decir que un grupo de 30, 10 no, ¿cierto? ¿pero por qué? porque son niños que tienen otras experiencias con la lectura y la escritura, que tienen otras oportunidades, o por alguna razón tienen mucho interés, yo tenía un niño que era muy interesado en la lectura porque sus papás eran analfabetas, entonces ese niño era dedicado, él se entregaba de cuerpo a alma, él quería leer y quería leer bien porque veía las dificultades de sus padres, o sea, hay diversas condiciones ahí que pueden llevar a resultados diferentes, pero sabemos que la realidad que tenemos es de dificultades en la fluidez lectora y dificultades en la comprensión, la raíz ya saben cuál es y la solución también ya saben cuál es, la raíz es la alfabetización de silabeo, esa es la raíz de la, de esa problemática de la fluidez lectora, porque desde que yo me transformé, abandoné el silabeo y empecé a trabajar con el método de palabras mágicas, cuando yo hice esa transformación, ya mis niños no tenían problemas de fluidez lectora, leían fluido, leían con comprensión, porque la base fue otra, esa es la raíz, cuál es la solución, educar ese cerebro para una lectura, estoy hablando de texto, no estoy hablando de palabras, estoy hablando de leer un texto de trabajo y trabajar con ese texto y en los libros de palabras mágicas pos alfabetización, eso está clarito, clarito explicado ahí, en el minicurso les voy a mostrar también cómo es que se puede desarrollar la metodología gincana de lectura para ayudar a los niños a alcanzar la tan soñada y tan necesaria fluidez lectora, ¿ok? Vamos a ver aquí, yo creo que ya hablé todo lo que tenía que hablar, bueno, quiero hablar con ustedes sobre el minicurso, cierto, que vamos a tener en el próximo mes, días 5, 6 y 7, del mes 7, mes julio, en el link, en la descripción de esta, de esta transmisión, ahí del video, está el link para que usted se pueda inscribir, si acaso aún, aún no está inscrito, se puede inscribir, es totalmente gratuito el curso, todo el curso es gratuito, ustedes van a aprender un montón, ¿vale? no tienen que pagar nada del curso, al final, les voy a ofrecer los libros, obviamente, con una súper oportunidad que solo doy en los minicursos, quien ya me sigue hace tiempo, ya sabe que solo en los minicursos podemos hacer esas concesiones, por el volumen de personas que están, entonces, aprovechen, se inscriban y vengan a conocer esta metodología mágica, que puede llevar a sus niños a escribir súper bien, leer súper bien, y no solo leer y escribir bien, sino tener placer de leer, tener gusto de escribir, sentirse capaces, sentirse con habilidades para eso, construir su confianza, su aspecto socioemocional, es muy, muy, muy importante, entonces, te invito, te pido ahora, que me pongas ahí en los comentarios, cual una palabra, que palabra te queda sonando de esta, de este conversatorio que tuvimos hoy, cuál es la palabra que te queda ahí marcando, y sabes que yo voy a leer los comentarios que tú me dejes ahí, con mucho placer, me encanta, me encanta comunicarme contigo, y la manera que tenemos es a través de los comentarios, entonces, aquí, ya vamos viendo, vamos viendo las palabras que ustedes tienen, que pueden dejar, entonces, todos ahí poniendo su palabra, diciéndome qué es que le quedó sonando ahí, que quedó fuerte, la palabra fuerza para ti en ese video, en esa charla que tuvimos, y no olvides dar like y compartir el video para que otras personas tengan acceso a esa información, ok, un abrazo gigante, el próximo vamos a hablar, deja ver aquí dónde está la programación, ya no encuentro, espera, vamos a ver aquí, ya voy a decir lo que vamos a hablar el próximo miércoles, para que tú pongas tu alarma a despertar ahí en esa misma hora tú sabes que nosotros vamos a estar hablando, entonces, vamos a ver aquí, yo publiquei, dame un momento y yo ya te digo cuál es el tema de la próxima semana, vamos a ver aquí, aquí está, aquí está entonces, el próximo miércoles 22 vamos a tener ¿es posible enseñar la ortografía? ¿cuáles son las bases de la enseñanza de la ortografía? entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre la ortografía y el día 29 de junio vamos a hablar sobre cómo fomentar la comprensión una parte es la fluidez lectora, ¿no? pero vamos a hablar un poquito más sobre la comprensión lectora y la producción textual entonces, anota ahí próximo miércoles, ortografía y en el último miércoles de junio la comprensión y la producción textual vamos a estar hablando sobre eso las bases y en el mini curso te voy a mostrar en la práctica cómo es que puedes trabajar esos aspectos didácticos, ¿ok? bueno, un abrazo gigante felicitaciones por estar aquí gracias por acompañarme hasta este momento te espero el próximo miércoles y te espero también en el mini curso gratis de palabras mágicas pós-alfabetización ¿vale? deja tu like y comparte ¡Chao!